Diana, a ver, o bueno, y como decía, nosotros nos adelantamos a lo que va a estar pasando el sábado 12 a las 21 horas en La Trastienda. Bienvenida a la Tabaré. ¿Qué va a pasar en La Trastienda el sábado? En La Trastienda, aprovechando que es el día de la raza, vamos a hacer un espectáculo que se llama Raza Humana y que tiene de alguna manera que ver con el día y vamos a tratar de enfocarlo con una temática referente a, no a la raza en particular, sino a la raza humana en general. La raza humana somos todos, los distintos, los iguales, los judíos, árabes, negros y la gente con condiciones diferentes y la gente con una opción sexual diferente. Todos somos raza humana y todos deberíamos respetarnos un poquitito más. Tabaré, sábado 12 de octubre, 21 horas, entradas ya a la venta para disfrutar del concierto de La Tabaré en La Trastienda del que vamos a tener una pequeña muestra en el cierre de arriba, gente. Una pequeñísima muestra. Muy bien, nos vemos mañana, ¿les parece? Sí, señor. Lleven para aguas. Sí, por la duda. A donde vayan. Exacto. Vamos. Vamos. Bollichón, buen rincón de los actores y les cae el telón y quedan de tinieblas otra vez. Voy al bar, dulce hogar, santuario de los cuerdos de Acar, que andamos entre mesas y al revés. Y contra todo, todo toque de queda, luces de bohemia, besos de libertad, que mientras siga girando la rueda, la cosa va por acá. Cafetín, copetín, sobre la marca de esos labios, carmiren bocas de otras copas de mujer. Pulpería y cantina donde reclina el poeta, el musoneto voraz, entre metáforas en las servilletas y esas siluetas ebrias de Satanás. Voy al bar a buscar a cien marcianos que acaban de entrar. Recién. Y un tren de pasajeros sin ande. Con destino a estación Sansonia. Y en el declive de girar de la rueda, cuando las bellezas del arte se van, siempre al fondo a la derecha nos queda la fuente de Duyam. Gracias.